Jaime Darío Seguera, candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, negó que el candidato al gobierno de Michoacán, José Asunción Orihuela, haya prometido viviendas a los desalojados de un predio irregular en Punguato. Eso es absolutamente falso, son asentamientos irregulares organizados por líderes que cobran dinero, están registrados y habrá una averiguación sobre este asunto. Entrevistado luego de que rindió protesta como candidato del PRI a la presidencia municipal de la capital michoacana, Jaime Darío recalcó que dentro de su proyecto de seguridad se contempla la aplicación de la ley a toda persona que invada un predio. El tema de seguridad implica o incluye darle seguridad jurídica a quienes tienen posesión de terrenos, nosotros no podemos permitir que haya gente invadiendo terrenos, es como si a alguien le quiten quitar su carro, o su casa, o su propiedad. El candidato PRI destacó también que se generarán condiciones de vivienda para erradicar el problema de fondo. Pero también tenemos que ver cómo generar condiciones para vivienda popular, entonces es una visión complementaria, ni puedes pensar en que solo los conservadores viven en Morelia, ni puedes pensar en que solo los liberales triunfaron en Morelia, aquí convivimos los dos. Darío Ceguera fue elegido candidato al gobierno de Morelia por 720 delegados de su partido que le dieron su voto de confianza.